¡Hola, hola moms! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por seguir conectadas a Mile Mom, por estar pendientes de mi contenido cada semana. Para las personas que no me conocen aún, mucho gusto. Mi nombre es Milena Neme y te invito ya mismo a ser parte de este lindo universo de la maternidad, no importa si eres papá. Suscríbete ya mismo y deja activada la campanita de notificaciones. Bueno moms, en esta ocasión les voy a compartir una rica, deliciosa y nutritiva receta de galletas caseras. Son galletitas de avena y vale la pena mencionar que no vamos a utilizar horno. También quiero aclararles que esta receta es saludable porque no utilizaremos azúcar, ningún otro tipo de endulzante aparte del banano, tampoco vamos a utilizar harina, pero sí nuestro ingrediente estrella que es la avena, avena nojuelas y harina de avena, entre otros pocos ingredientes. Lo que sí te recomiendo tener es un sartén antiadherente porque tampoco vamos a agregar aceite ni mantequilla. Quise compartirte esta receta de galletitas caseras de avena porque es importante que tengamos opciones a la hora de ofrecerle snacks a nuestros pequeños. Estas galletas las puedes incluir tanto en los desayunos como en las meriendas y en sus onces de la tarde y puedes acompañarlas con algún tipo de bebidas o con yogur griego. Las dejo con los ingredientes. Avena en hojuelas, harina de avena, un banano, canela en polvo, polvo de hornear, esencia de vainilla, opcional mantequilla de maní o de almendras y arándanos. Bien mums, esos serían todos los ingredientes. Ahora sí, vámonos con la preparación y el paso a paso. Comenzaremos machacando súper bien nuestro bananito hasta convertirlo en un puré. Luego vamos a agregar 4 cucharadas de harina de avena o avena molida y revolvemos, mezclamos súper bien con el puré de banano. Agregamos una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de canela en polvo. Vamos a ir agregando la avena en hojuelas. Como te puedes dar cuenta, yo utilicé una donde la hojuela está enterita. Agregamos paulatinamente hasta que veamos que la mezcla se pone espesa. Mezclamos súper bien y si vemos que le hace falta otro poquito de avena en hojuelas, pues vamos agregando más. La mantequilla de maní es opcional, pero les juro que le da un saborcito único, además de que pone la mezcla mucho más espesa. Si vas a usarla, agrega una cucharadita y mezcla muy bien. Puedes incluir también algún tipo de fruta. Yo utilicé arándanos, pero si quieres utiliza manzana rallada o cubitos de cualquier otra fruta. Vas a ver que van a quedar mucho más ricas nuestras galletas de avena. Cuando ya tengas precalentado tu sartén antiadherente, con una cucharita vas a ir colocando las porciones en este. Y luego les vas a ir aplanando, les vas a ir dando forma, con muchísima paciencia, porque la mezcla suele como pegarse a la cuchara o a tus manos. Vas a irlas girando poco a poco hasta que notes que están súper doraditas por ambos lados, casi que crocantes. Te voy a mostrar otra manera en la que puedes hacer estas galletas y es tomar directamente la mezcla en tus manos y hacer bolitas. Cuando las tengas en el sartén, con una espátula las puedes espichar muy bien y te ayudas de un tenedor o de otra espátula para zafarlas y voltearlas de nuevo en el sartén. Esto te da la facilidad de que la galleta quede muchísimo más delgada y de esta manera más crocante. Recuerda girarlas poco a poco hasta que se vayan dorando al mismo tiempo por ambos lados. Y así quedaron nuestras galletas caseras, altas en fibra y proteína, sin azúcar y sin harina. Muy saludables, que les va a encantar a tus pequeños y las puedes incluir en sus loncheras escolares, meriendas y desayunos. Ahora vámonos con la prueba reina y es ofrecérsela a mi hijo. Era la primera vez que yo hacía estas galletitas, así que vamos a ver cuál es su reacción al sentirla en su boquita. Y a que no adivinan, el resultado fue 100% satisfactorio porque le encantó. ¡Listo! Eso sería todo. Así que a nuestras galletitas caseras de avena, una gran opción que no incluye horno y tampoco azúcar ni harina. Muy saludable, muy nutritiva, pero sobre todo deliciosa, que yo sé que nos va a sacar de apuros a la hora de alimentar a nuestros pequeños. Espero te haya sido útil esta información y este video que aquí te acabo de compartir. Si eso fue así, transmítelo con otras personas a quien creas que les pueda llegar a interesar. A más mamitas, a más papitos. Y no te vayas obviamente sin dejarme tu manito arriba y tu lindo comentario aquí abajito. Recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales y te dejo más videos por aquí que seguramente te pueden interesar con recetas muy deliciosas para tus pequeños. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!